¿Qué es la inmovilidad? ¿Qué es la inmovilidad en el caso de las mujeres policías en estado de gestación? En general, en Bolivia tenemos una constitución y un decreto supremo específico que señalan el marco de protección para mujeres y para padres progenitores. Esto hace el año de edad. En el caso de la institución de la policía específicamente, hay una forma de organización, una orden de mando que muchas veces no permitía a las mujeres embarazadas o a los padres progenitores también poder ser respetados de derecho, de que no sean trasladados, que no sean destinados de un lugar a otro. En muchos casos nosotros hemos logrado persuadir a la policía, hemos logrado a través de buenos funcionarios hacer entender el peligro que corren las mujeres por los cambios de clima, los cambios de altura y por la imperiosa necesidad de protección de las niñas y niños respecto de sus padres. Pero en otros casos no, como en el que ha acontecido en agosto del año pasado, cuando el director de personal de la policía boliviana no ha querido atender y entender la protección que necesitaba esta mujer. Y es por eso que nosotros saludamos el fallo del Tribunal Constitucional. Nos parece muy importante porque ahora ya no se va a tratar solamente de una tarea de persuasión por parte de una institución como la Defensoría del Pueblo o por parte de la mujer o el padre progenitor policías, sino que el tribunal está diciendo a la policía que por encima de cualquier orden de destino, por cualquier orden de mando, por cualquier mando vertical, están los derechos de la hija y el hijo por nacer, pero también los derechos de la mujer embarazada, en este caso de las policías. ¿Tiene que llegar a una situación de listas a que se presenta en estos casos, doctora? Se ha llegado, se ha llegado lastimosamente. Como le digo, muchas veces nos encontramos ante buenos funcionarios policiales que podían entender el tema tan humano como es una mujer en situación de embarazo. ¿Se han presentado situaciones así? ¿A parte de este caso tienen un registro más o menos? Entre el 2018 y el 2019 son 18 casos que se han presentado a nivel nacional, específicamente de mujeres en situación de embarazo que reclamaban que se les estaba imponiendo una orden de destino de un lugar a otro. En muchos de estos casos, les reitero, se puede trabajar con persuasión, se ha trabajado con persuasión en la institución policial. Se ha logrado respetar este derecho, pero hay otros que no. En el caso que hemos llegado al amparo, no. Y en otros casos, lastimosamente por la singularidad que representa la institución policial, muchas de ellas desisten o los padres projectores desisten del reclamo por un miedo a una represalia, a una medida mucho más lesiva para ellos. Pero por eso también es importante este fallo, porque esa mujer policía, pese a que tenía una situación contraria al frente, se ha mantenido firme, no ha desistido de la acción de amparo, ha presentado todos sus papeles y hemos podido recurrir a un tribunal de garantías con la Defensoría del Pueblo. Y es importante porque eso le ha marcado camino para las mujeres policías que están detrás de ella. Es decir, hoy hay una mujer en situación de embarazo que podría haber sido destinada de, no sé, de Cochabamba, Tarija, y hay un fallo constitucional que le está diciendo a la policía, un momento, si esa mujer está embarazada o no se mueve del lugar de origen, o si se la mueve, se la mueve a un lugar donde encuentre un respaldo de su familia. ¿Por qué? Porque se va a resguardar su integridad física, su integridad psíquica, su integridad moral, la seguridad de la hija o el hijo que está por nacer. Perfecto. Quiero hacerle una consulta, doctora. Ese tema es muy claro y de hecho es importante porque marca un precedente, ¿no? Exactamente. Es lo que nos decía. ¿Cómo les está yendo en el tema de esas intervenciones que ustedes han realizado en los municipios? Porque precisamente se encuentran en municipios situaciones como estas u otras en temas de violencia también a los derechos de personas en vulnerabilidad. Mira, hemos encontrado bastantes casos emblemáticos en municipios rurales muy alejados. Casos emblemáticos por la situación de desprotección de muchas niñas y mujeres especialmente. O de niñas o adolescentes en situación de discapacidad también muy lamentables. Donde debemos decir que el brazo del aparato estatal del municipio no alcanza, no llega, no es suficiente. No hay una priorización por el fortalecimiento de servicios. Muchas veces por falta de voluntad política de los municipios y en otras porque son municipios muy pequeños. Entonces, en general, esa ha sido un poco la mirada que hemos podido tener hasta ahora. Ya vamos a acabar la intervención en los 175 municipios. Estamos esperando dos semanas más para poder culminar. Ya tenemos un informe en avance en alrededor del 80% ya de la sistematización de la información. Hemos encontrado que hay medidas muy importantes en algunos municipios con la dotación de personal, pero en otros. 80% de avance que ya se tiene. Vamos retirando las imágenes, por favor. Vamos acompañando conforme al tema. Vamos a pedirle al realizador. Doctora, me decía, 80% de avance en la intervención. En la sistematización. Sistematización. Porque ya se ha terminado el trabajo. Ya hemos terminado casi en todos los departamentos. Nos falta Santa Cruz, que justamente por el tema de los incendios tuvo que paralizarse. Y nos falta el Alto y algunos en La Paz más. Entonces, nos faltan muy pocos municipios, pero ya el grado de sistematización de la información ya debe estar superando el 80%. Para ser concretas, una valoración de esto. ¿Está vinculado a la situación de los municipios alejados? ¿Qué tipo de denuncias más se presentan, se registran en la mayor parte de estos casos? Los casos de violencia, sean contra la mujer o sean contra la niñez, y también hemos ingresado a ver los programas o las unidades de atención de protección para adultos mayores, para personas con discapacidad, pues no encuentran una infraestructura institucional en cuanto a personal y en cuanto a capacidades resolutivas dentro de los municipios. Esa es otra realidad que hemos podido evidenciar. Y la otra es que existen muchas prácticas dentro de los municipios y de comunidades alejadas que llegan a encubrir vulneraciones de derechos humanos, principalmente de niñas, de adolescentes y de mujeres. Y con ese editamento que te decía, además de mujeres en especial situación de vulnerabilidad, sea por un tema de discapacidad o porque sean adultas mayores. Lo otro que nos llama y nos convoca mucho la atención como Defensoría del Pueblo es que la sentencia constitucional sobre interrupción legal del embarazo es casi de inaplicabilidad dentro de los municipios rurales, dentro de los centros de salud. ¿Por desconocimiento o por qué? Por desconocimiento, pero también por falta de que cuenten con algunos insumos los centros de salud, especialmente los integrados. De los 175, digamos, la mayor parte, los más alejados son los que tienen... Yo te diría que es la mayoría de los municipios alejados y no alejados. Desconocimiento por parte del personal de salud, pero también existen algunas falencias en cuanto a que cuenten con las pastillas que deben dar para dentro de las 72 horas para evitar un posible embarazo o aquellas que pueden evitar el contagio del virus del VIH, por ejemplo. Y además que generalmente no se le da a la niña, adolescente o a la mujer un asesoramiento correcto ni en el centro de salud, ni en una defensoría de la niñez o adolescencia. Entonces, eso genera, lastimosamente, lo que se conoce como el embarazo adolescente o como que niñas o adolescentes o mujeres que han sido víctimas de violaciones estén siendo obligadas en la práctica, pues, a tener hijos, ¿no? Y se están registrando más casos. Por eso le decía la preocupación de encontrar esto en estos 175 municipios en los que han ingresado. Sí preocupa la defensoría, por eso adicionalmente se está realizando una investigación específica para ver la aplicación de esta sentencia sobre interrupción legal del embarazo en centros de segundo y tercer nivel, ya un poco más en ciudades capitales. Pero la situación que hemos encontrado en las zonas rurales de los municipios más pequeños, pequeños y medianos, pues, no es alentadora, lastimosamente. Se genera una suerte de desprotección desde el sector salud, pero también desde las unidades de protección especialmente de niñas y adolescencia. ¿Cuándo se presenta el informe? El primer preliminar, si quieres, ya consolidado con más del 80%, lo vamos a tener la próxima semana, pero vamos a esperar hacer la oficialización a la primera semana de octubre, yo espero, con todos los municipios. Y que, bueno, lo bueno también es que hemos llegado a superar los 175 y un poco más. ¿Se pasó? Se pasa. Nos pasamos. Muy bien. Es importante tener este diagnóstico, ¿no? Y a partir de eso que sea un insumo más para asumir las acciones y políticas y... Totalmente. Y en muchos casos vamos a hacer también la presentación como consecuencia de las problemáticas que estamos identificando en dirigidas para los municipios, para ver la posibilidad de que se puedan adoptar. Pero todavía hay un tema pendiente, yo creo, y es el tema de educación, porque podemos hacer una capacitación muy buena, podemos fortalecer las defensorías de la niñez, los servicios legales integrales municipales, pero es necesario entrar desde el ámbito educativo para que estas prácticas de violencia contra niñez, adolescencia y mujeres se desmonten, sean desnaturalizadas. Gracias, doctora, por acompañarnos. A ti, Gabriela, muchas gracias. Un saludo a toda la población, a todas aquellas mujeres policías, hombres policías, que sean madres, padres, progenitores y que estén, o que se encuentren ante una vulneración de derechos por el tema de inmovilidad laboral, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, estamos con ustedes. Bueno, ha sido un gusto. De esta manera nosotros finalizamos el programa en instantes, el programa electoral Voz y Voto. Muchísimas gracias, buenas noches.